Los Reyes Magos llegaron el 8 de enero a Melbourne después de dos largos días de viaje para no dejar sin regalos a los niños españoles que viven en Australia. Pues ha sido un viaje muy largo, hemos tenido que llevar mucha agua porque los carmelos han necesitado comer mucho y beber mucho. Y es que sus majestades no quieren que las nuevas generaciones españoles en Australia se pierdan la magia de esta tradición, aunque no todos sepan muy bien cómo se llaman. ¿Sabes cómo se llaman los Reyes Magos? No. Es Baltasar, otro Melchor y no me acuerdo del íntimo. Melchor con sus barbas blancas, el pelirrojo Gaspar y Mirenbe, la mujer de Baltasar, ya que el tercer rey mago no pudo asistir. Una mañana llena de ilusión, donde no podía faltar el típico roscón de reyes y una larga fila de regalos para los niños que se han portado bien durante todo el año. Y así se despedían sus majestades de los niños hispano-australianos. Os tenéis que portar muy bien y el año que viene habrá muchos más regalos.